Bueno, la financiera Confianza y Conocido empecé en 2004. Yo dije Confianza, ese nombre para mí pareció raro, de repente. Decía Confianza porque no hay un banco que se llama con ese nombre. Yo me llamo Quintín Kispitunque. Soy de la comunidad campesina Cuyo Grande. Tengo 54 años. Me dedico a la carpintería y un poco agricultura y crearse de animales, ovinos, como lo vemos ahorita. Siempre, anteriormente, yo me dedicaba también a un poco de ovinos, pero no así de calidad. Ahorita normalmente estoy trabajando con 60 ovinos. Con la financiera Confianza estoy mejorando en todos mis trabajos. Y lo que estoy pensando también es hacer un pequeño proyecto para elaborar bloques, bloques, tejas, todo eso. Porque acá hay arcilla, acá hay de todo. Para sobresalir, quiero trabajar con financiera Confianza. Quiero que me dé un poquito más plata para poder ampliar mis negocios. Como yo tengo también una carpintería, está un poco, su falta de capital está un poco menos implementada. Bueno, yo veo con la financiera Confianza, buenos promotores tienen y te atienden bonito. Si no puedes, te dicen, sabes que tienes que firmar así. O bien en Kichwa te dicen, ¿no? Para mí es muy interesante que hacen seguimiento. ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde? ¿En qué has invertido? Para mí es muy interesante eso. Porque no solamente confianza es el nombre, confianza es confianza. Confianza nos va a confiar en nosotros y nosotros también debemos confiar en confianza. Confianza nos va a confiar en confianza.